Dale, ¿cantamos Aldón Pirulero? Dale, después lo vemos en la tele, a ver, ¿cómo es? Aldón Pirulero, a ver, dale Aldón, aquí no prendas el que... No, no, cantalo bien, dale, a ver, dale Aldón, Aldón, ¿cómo es? Aquí, aquí no... ¡Albín que yo vivo! Muy bien, dale, cantalo, otra vez, dale Aquí no, albín que yo vivo Muy bien, pero cantalo bien, dale, sí Aldón, Aldón ¿Cómo es? Con las manos, a ver ¿Cómo es con las manos? ¿Cómo es con las manos? Aldón, Aldón, Aldón ¿Cómo es? ¿A ver? ¿Ya está? A ver Pero cantá primero, cantá Aldón Pirulero, dale Y después todos los patitos, todos los patitos A ver todos los patitos Todos los patitos que la mamá no cara Ya, ya, ya Ya te resumiste Por el patito ¿Te gusta, papá? Me encantó Hermoso Ajá Bueno ¿A mí? Mi pobre patito ¿Cómo es? Lloro el patito ¿Cómo llora el patito? Ah, después te muestro en la tele ¿Cómo llora el patito? No No llora el papá Y una vez más, al Aldón Pirulero y listo Dale, una vez más Dale No ¿No? No Una vez más, dale, al Aldón Pirulero Dale, ¿cómo es? No Dale, no Dale, al Aldón Pirulero ¿Cómo es? Dale No, para lo Ah, bueno Dale, al Aldón Pirulero Dale, al Aldón Pirulero